Tomatitos, soy de la ciudad de Argentina y bueno no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, chao Hola Tomatitos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy Como muchos de ustedes ya sabrán, o si no lo saben, este viernes, aparte de que se estrena el capítulo de Frozen, también se estrena el capítulo de Maledictor Vamos a tener dos capítulos ese mismo día, y este capítulo de Maledictor es el tercer capítulo de la trilogía de la batalla de las reinas La continuación de Style Queen y de Queen Wasp De este capítulo, aparte de los avances que nos mostraron explícitamente algunas escenas, también tenemos más información que se nos fue revelada desde el mes de julio en la San Diego Comic Con Así que en este video vamos a decir muchas teorías y toda esa información, porque hay una teoría bastante interesante que podría conectar con el lugar secreto de Gorisila Que ya vimos que tuvo relevancia en las dos primeras partes de esta trilogía y que incluiría a Ladybug y a Gabriela Grist hablando enfrente de la cápsula en donde se encuentra Emilia Grist Esta imagen que están viendo de Gabriela Grist hablando con alguien que está vestida de rojo No sabemos si es Ladybug o si es Natalie, así que todo esto lo vamos a discutir en este video Vamos a comenzar de una vez ¿Qué es lo que sabemos del capítulo de Maledictor? En Maledictor, Chloe hace una presentación como Ladybug y la gente se burla de ella Chloe y Audrey le dicen al alcalde que cierren la escuela debido a esto y que expulsen a todo el mundo André, el alcalde, dice que no puede porque todos sus votantes van a estar enfadados con él si es que lo hace Por lo tanto Audrey Bourjois lo critica y dice que se llevará a Chloe y juntas se irán a Nueva York porque no sabe cómo hacer algo No sabe hacer nada, lo que entristece al alcalde y luego después de esto mientras vemos como el alcalde persigue el helicóptero en donde va su esposa o su ex esposa y su hija es akumatizado El poder de Maledictor es que todo lo que Maledictor ordene se convierte en realidad Mientras todos los estudiantes están celebrando que Chloe Bourjois al fin se va, todos excepto uno, Adrien Quien se enoja porque están celebrando algo como esto Chloe era su única amiga cuando no podía salir de la mansión a Grest, así que Adrien está un poco triste Durante este capítulo Maledictor va a hacer que Audrey se enamore de él, probablemente porque antes no lo amaba y quizás solo tuvieron su aventura de donde nació Chloe, por eso es que su madre después la abandonó y ni siquiera sabe su verdadero nombre y va a hacer que Cat Noir actúe como un verdadero gatito Wow, Cat Noir cayendo en garras enemigas, pero que novedad, nunca antes había pasado Y por esta razón probablemente es que en los avances del capítulo de Maledictor vemos que Ladybug va a necesitar ayuda una vez más Y quien mejor que Chloe Bourjois De esta forma en este capítulo y por los avances ya vemos que Ladybug le va a entregar voluntariamente el Miraculous ahora sí a Chloe Bourjois para que le ayude y se transforme en Queen Bee y sea una super heroína de verdad De lo que vimos en los avances de Maledictor es que Chloe no aprendió nada de su gravísimo error en el capítulo de Queen Wasp pues vemos que incluso tiene un blog en donde ella se está grabando con el traje de Queen Bee Primero y antes que nada le vale su identidad, le da igual si todos saben que ella es Queen Bee y segundo lo hace para llamar la atención Gracias a esto podemos concluir que no aprendió absolutamente nada del capítulo pasado porque sigue absolutamente con la misma actitud Aún así es un poco sorprendente que Ladybug Marinette haya decidido darle el Miraculous de manera voluntaria ya que si vemos atrás de la cabeza de Marinette está todo el set de producción de su blog el que vemos que está en el celular Quizá esto sorprenda de alguna forma u otra a Hawk Moth ya que en el capítulo pasado el mismo dijo que ser un super heroe no era un juego de niños así que veremos si es que Hawk Moth ya olvidó que Chloe era Queen Bee o si va a haber alguna referencia a ello y se va a sorprender porque va a darse cuenta de que siguen siendo la misma persona ya que en particular en esta trilogía del combate de las reinas la premisa principal era Gabriela Grest y su frustración por no obtener los Miraculous visitar el lugar en donde está Emily que es una cápsula en el lugar de Gorisila mucha gente está diciendo que en Maledictor probablemente veamos algo similar a lo que vimos en las dos anteriores partes es decir alguna otra escena entre Gabriel y Emily a Grest y es aquí en donde entra el detalle interesante que Jeremy Sack nos reveló desde el mes de abril cuando fue a visitar los estudios de Corea para checar la animación del capítulo de la sirena y es que se le fue pasar una fotografía en sus historias en donde podemos ver el misterioso lugar de Gorisila y podemos ver a Gabriel hablando con alguien enfrente de él que está vestida o vestido de rojo por lo tanto mucha gente ha especulado que podría ser Natalie o bien podría ser Ladybug y mucha gente en particular ha dicho que en este capítulo de Maledictor por las premisas de los capítulos pasados esta escena podría transcurrir así es que Ladybug vaya hacia donde está la cápsula de Emily a Grest y hable con Gabriel a Grest para darle los miraculous o ver si lo puede ayudar de alguna forma u otra particularmente pienso que a lo mejor y hasta podría ser parte del capítulo de Mayura o de Catalyst que son los dos últimos capítulos de la segunda temporada pero es cierto que la premisa de los anteriores capítulos fue Gabriel y Emily por lo tanto aquí en Maledictor puede que sí sea probable que Gabriel y Ladybug se encuentren y vayan a este lugar no se me haría tan descabellado pensarlo porque en primer lugar ¿quién se hubiera imaginado que en la trilogía del combate de las reinas capítulos dedicados a Chloe y a su familia iba a haber alguna referencia hacia Emily y hacia Gabriel? creo que nadie se lo esperaba de esa forma quizá tampoco se me haría descabellado pensar que algo así podría suceder en Maledictor al final del capítulo sino probablemente esta imagen corresponda al último capítulo de la segunda temporada que se llama Mayura que obviamente es la portadora del miraculous del pavo real y que a lo mejor esta escena es donde Gabriel le hace entrega del miraculous y en dado caso de que Gabriel y Ladybug se conocieran yo creo que Ladybug no estaría a favor de lo que hace Gabriel por lo tanto quizá accedería a ayudarle pero de alguna forma diferente no de esa forma de akumatizar a medio París de igual forma la otra pista que nos dio el capítulo de Style Queen fue que Gabriel de alguna forma u otra siente como las ganas de contarle a Adrien lo que le pasó a su madre y el por qué está haciendo todo esto como él mismo dice Adrien lo comprendería perfectamente bien ya que es su madre así que quizá esto podría abrir nuevas puertas para que no sea lo mejor Cat Noir sea akumatizado o el mismo Adrien lo sea sin duda alguna creo que esto es como un sueño que todos los fans tienen de ver al famosísimo Chat Blanc pero con esto quiero decir que a lo mejor un encuentro entre Ladybug y Gabriel no se me hace descabellado de pensar que si pase en este capítulo o no me gustaría pero no lo creo yo creo que va a suceder al final de la segunda temporada pero si Cat Noir no va a tener tanta participación en este capítulo por desgracia te recuerdo que este capítulo se estrena el próximo viernes 12 de octubre a las 4.30 horas de México aproximadamente ya que el capítulo se va a estrenar en inglés y a través de Canadá a través del canal Family Channel posteriormente se va a estrenar el capítulo de Frozen este va a ser en Brasil en el canal Globe una vez que estos capítulos salgan a la luz ya solo nos faltaría por ver los dos últimos capítulos de la segunda temporada Catalyst y Mayura que probablemente todo indica que se van a estrenar por ahí de noviembre aunque hay un rumor de que probablemente se puede estrenar antes en estos días les voy a decir como lo van a poder ver para que no se lo pierdan y se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones agregando un detalle a la cronología de Miraculous Ladybug me di cuenta mientras editaba el video que Frightningal el capítulo de Clara Ruiseñor transcurre entre Queen Wasp y Maledictor en Maledictor ya sabemos por la información que Chloe después de hacer la presentación como Ladybug la gente se burló de ella probablemente esto fue un poco exagerado y realmente se refiera a lo que sucedió en el capítulo de Frightningal donde si se acuerdan Chloe vestida de Ladybug va para hacer la presentación y de esa manera quedarse en el video musical de Clara sin embargo obviamente no es aceptada y se va posteriormente Chloe se enoja con su papá y lo amenaza con llamar a su mamá si este capítulo de Frightningal no sucediera entre Queen Wasp y Maledictor en donde nos dejaron en claro al final de Queen Wasp que la mamá de Chloe se quedaría en París entonces por qué Chloe le querría llamar a su mamá hasta Nueva York no tendría sentido ya que pues la distancia es prácticamente de continente a continente por este motivo ya que en Frightningal Chloe amenaza a su papá con llamar a su mamá pienso que su mamá ya está en París y que por ende este capítulo de Frightningal transcurre entre Queen Wasp y Maledictor y como dijimos en Maledictor gracias a que se burlaron de Chloe por hacer su presentación como Ladybug Audrey decide llevarse a Chloe con ella a Nueva York esta es la razón del por qué el alcalde será akumatizado como detalle extra si se acuerdan al final del capítulo de Clara Ruiseñor aparece Mark bailando junto a Nathaniel para esta cuestión del video musical es decir Mark Anciel ya estaba integrado a todo su grupo de amigos y en particular con Nathaniel y en Reverser supimos que Nathaniel estaba dibujando a Queen Wasp por lo tanto este capítulo de Reverser también va después de Queen Wasp y de Style Queen pero va antes que Maledictor y también va antes que Frightningal y por qué decimos que va antes de Maledictor porque el cambio en la actitud de Chloe aún no se ve para nada de hecho sigue siendo la misma persona que había sido durante toda la primera temporada y la segunda pues se burla de Nathaniel y de ellos y además digo que Reverser va antes de Frightningal porque como dije en Frightningal aparece Mark bailando ya con Nathaniel y antes de Reverser Mark y Nathaniel no eran tan amigos es más Mark ni siquiera se acercaba a Nathaniel por pena y después ya está bailando como si nada entonces obviamente Frightningal va después de Reverser en conclusión según mis hipótesis con base en esos detalles puede que los capítulos cronológicamente sean de esta forma primero está el Queen luego Queen Wasp luego Reverser luego Frightningal y luego Maledictor sin más que decir yo me despido el día de hoy espero que este video te haya gustado saludos a Susiret GLV a Dianuki Skolin a Angie Elite Fernández a María Abraham a Lali Cabello a Esmirna Navarrete a Miraculars a Natalia Saez a Alex Salazar a Ileana Kutz a Touka Kirishima a Magdiel Ladino a Brenda Dayana Díaz Gutiérrez a Elizabeth Martínez López a Mariana Herrera Torres a Yolandita Agrest García a Ceci Vera G y finalmente a Marinette Agrest a Ireneco Herrera a Nadia a Len Buelna Pérez a Karime Heredia y a Lucero Hernández por compartir el video en público de el día de ayer nos vemos tomatitos bye bye por cierto para los que me siguen más de cerca saben que tengo novia y que nuestro ship se llama Danzel así que hemos decidido abrir un canal en donde vamos a estar subiendo videos relacionados a nosotros como pareja y nosotros en particular por si gustan suscribirse y ver cosas nuevas por allá te dejo el link en el comentario fijado de este video ¿vale? 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 Gracias por ver el video